Bienvenidos a la sesión número 12 de Representación Digital 1. Durante esta sesión hablaremos sobre la rotulación. Durante esta sesión aprenderemos a utilizar rotulación para nuestros proyectos y también cómo utilizar las cotas en un alzado, ya sea para cortes o elevaciones arquitectónicas. Los rótulos son elementos muy importantes al momento que vamos a estar diagramando nuestras láminas arquitectónicas en AutoCAD, ya que es aquí donde nosotros colocamos la información del proyecto. Podemos utilizar diferentes formas para crear estos rótulos, ya sea herramientas como rectángulos, líneas y la inserción de textos, ya sean textos en párrafo o textos en línea simple. Las cotas de alzado, o que también pueden ser utilizadas como cotas de corte, nos ayudarán a determinar los niveles de losa, los niveles de piso terminado, los niveles de piso de cada uno de nuestros proyectos que estemos realizando. De esa manera, el proyecto se puede entender de una manera adecuada. Es momento de ir de la teoría a la práctica. Para esto, utiliza los conocimientos que has adquirido para crear tus propios rótulos o membretes, coloca ahí la información del proyecto que estés realizando, y coloca también las cotas no solamente en plantas, sino en alzado y en cortes. Gracias por ver el video.